Mirar desde tu carita sucia, mirar ese en el cual me miro, me observo, para retroalimentar mi sueño. Sí, ese tu mirar por el cual continuamos construyendo la patria, que otros obnubilados en sus riquezas han parido una venda de desesperanza y muerte. Pobre del cantor que hundía la historia, lo borre sin la gloria de haber tocado espinas. Pobre del cantor que fue marcado para sufrir un poco y hoy esta derrota. Somos trabajadores de la cultura, del arte, de la educación, trabajadores de una cultura por la paz y la convivencia de la fraternidad, que venimos trabajando por elevar el nivel de educación y formación de nuestros jóvenes en la zona nororiental, de toda la comunidad en general. Le estamos clamando al país, no estamos mendigando, le estamos clamando al país que se mire más de cerca nuestra realidad. Es una realidad donde se está pulsando la muerte, pero son malas pulsaciones de vida que existen allí, en la zona nororiental, en la noroccidental y en todo Medellín. Pulsaciones de vida que se expresan en una gran cantidad de grupos juveniles, en una gran cantidad de grupos culturales, artísticos, de grupos autogestionarios a nivel de producción, que venimos levantando una alternativa civilista, trabajando por una ética civil, y que venimos a la voluntad de la comunidad, pero sin embargo nos encontramos solos. Si bien hay la voluntad de personales del Estado, si bien hay la voluntad de honorables políticos, pero el problema no es de voluntades meramente, el problema es de hechos concretos al interior de nuestra comunidad. Estas pulsaciones de vida, laten al interior de nuestros jóvenes, y nosotros hemos dicho porque nosotros estamos en medio, en medio de la muerte, pero también de la vida, donde hay una gran cantidad de muchachos, por más torcidos, nosotros los ponemos entre comillas, que parezcan a los cuales se les ha llamado sicarios, también los ponemos entre comillas, son jóvenes que aman, son muchachos que sienten, son muchachos que palpan la vida, son muchachos que después de que hacen lo que denominan un camello, un trabajo, sienten remordimiento, lloran, van donde los mismos dirigentes cívicos que vienen trabajando por esa ética civilista a plantearle su problema, que nosotros decimos honorables constituyentes, será que la única salida para estos muchachos es el exterminio total, nosotros hemos dicho no, la única salida para estos jóvenes es un reencuentro de nuevo con la sociedad, que el país político realmente entre en conciencia y entremos en conciencia a todos a través de un pacto social y una concertación, porque es que nosotros no somos resentidos, nosotros amamos a todos los políticos de este país, sean conservadores, liberales, sean de izquierda, las mismas instituciones armadas, nosotros los amamos, y creemos que entre todos, si juntamos una fuerza fraternal, vamos a sacar a Medellín de la situación en que se encuentra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuantas noches pasarás desesperando, y a la hora del náfragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará, para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra.